Bueno, pues al final no he salido, pero bueno, os voy a enseñar un truco de la rueda trasera, del trinquete, del núcleo, para que haga ruido o para que no, y ya os contaré los pros y los contras, va para ustedes. Bueno, primero vamos a desaflojar las ruedas, bueno, primero os voy a enseñar, mira, pedaleo, apenas hace ruido, y tengo que centrar el disco. Vale, bajamos la llave bien, bajamos la llave bien, y os voy a enseñar mi manera de centrar el disco. Vale, ahora lo pongo aquí. Primeramente, desaflojado. Esto no siempre funciona, pero bueno, la mayoría de las veces funciona. Entonces, cogemos, le damos vuelta, le damos vuelta a la rueda, y agrazapamos el freno, lo dejamos fuerte cogido, bajamos el freno fuerte, y mientras tenemos el freno fuerte cogido, apretamos la pinza, para ver si se ha centrado o bueno. Bueno, pues más me falta, desplazamos la antena hacia allá, pero eso lo voy a hacer a mano. Bueno, es que, es que no salen, nos pagamos que los pintones, los pintones, los pintones, están descompensados. Los pintones de allí están muy sacados, y los de aquí, muy poco, muy, muy poco. Salen mucho los de allí, los de aquí, poco. Bueno, da igual, voy a ir con el tema que, que quería contar, aunque si no me lío, a eso lo voy a ir. Os voy a ir, os voy a así, os voy a hacer. Ahora vamos. Ay, por el aire. Estaba apretado a doble. Bueno, primeramente, quitamos la rueda. Y una vez que hemos quitado la mueda Le quitamos seguro el cambio Y nos venimos Para acá Para que veáis Lo que voy a hacer Vale Venga Voy a hacer que haga ruido el calcet Que sí o que no Por si alguno quiere Aprenderlo Vale A ver Primeramente cojamos Y desaprojamos La tuerca Y quitamos esta tuerca de aquí Vale Ahora con el martillo de teflón Le damos aquí un boquecito Y ya sale Lo habéis visto, ¿no? Ahora Ya ha salido Entonces ahora esto Si nosotros limpiamos Estos piñones Estos piñones Como tú le das Es lo que engancha En el calcet Es lo que engancha Aquí Entonces vamos a limpiar eso Con un W40 Y vamos a limpiar El núcleo también Luego lo vamos a engrasar Pero Lo vamos a limpiar Para que de ahí Si lo limpiamos Lo que hace Porque Esto yo lo he hecho Y lo he dejado limpio De hecho Le he echado W40 Y lo he dejado con W40 Nada más ¿Para qué? Para que haga ruido Estamos limpiando esto Me enfoco aquí Cómo está quedando Vale Eso ya está limpio ¿Lo veis? Está marcado Yo hay una pequeña marca Que yo creo que es De De los trinquetes O sea De esto Que es lo que vamos a limpiar También Habéis visto Que antes no hacía ruido ¿No? Vamos a echarlo un poco ¿No? Seguimos limpiando Vale Creo que ya Está limpio Vale Vamos a Montarlo Antes de nada Vamos a hacer el cámara Que bien Que bien Sienta Bueno Le echamos otra vez Y ya No lo limpiamos Y aquí igual La echamos otra vez Y la dejamos Vale Ahora Ahora Escucháis ¿No? ¿Escucháis cómo suena? Bueno Lo voy a montar Para que lo veáis mejor ¿Vale? Venga Venimos otra vez Para acá Venimos otra vez Para acá Para volverlo a montar Que ahora lo quitaré Y lo engrasaré Y lo dejaré Con grasa Pero con grasa Pero un momento Julián ¡Ay, Julián! Vale Que le pongo a la tuerquecica Esta que le he quitado Un momentico Vale, puesta Puesto Ahora veréis Como suena bastante Voy a quitar Voy a desarrojar Al freno de disco La pinza Para que no haya ruido Para que podáis apreciarlo bien Asumido Vale Ya está esa roja Que ruido más desagradable Hace la pinza Macho Cuando suena Es que gría Creo que lleva un pistón Atrancado Creo que lleva un pistón Atrancado Voy a echarle Limpio Freno Si no algo no funciona bien y creo que vean que está troncado bajo los pistones del lado derecho vamos a ver con el móvil ahora voy a dejarlo es que si no lo he estado veis los pistones de la derecha como están los pistones de arriba que están muy sacados y los otros muy metidos vamos a ver vamos a ver